Somos temas específicos, como este con el Lema Norte, y me parece importante juntarse todos los alcaldes, eran antes siete alcaldes, ahora va a ser once, para resolver sus problemas, casualmente todos juntos. Entonces yo creo que es importante, pero también sirve para que la comunidad participe justamente en los congresos de los alcaldes del AMPE que organiza. Entonces creo que la única institución que para poder a nivel nacional trabajar y hacer los proyectos y decirle al gobierno central de turno, es pues la AMPE, es la única asociación de municipales del Perú que está inscrito en los registros públicos, está inscrito en la ley de organismos de municipalidad. Por lo tanto, no se contrapone. Yo creo que caiga las mancomunidades a nivel nacional, está importante. Esta iniciativa del alcalde, Miguel Saldaña, de integrar a más distritos en su mancomunidad, también lo invocaría a otras mancomunidades. Por supuesto, hay que... ...de la mano, grandes proyectos con el AMPE. Me parece muy bien, el AMPE va a apoyar a las iniciativas, es parte del AMPE, por lo tanto creo que es importante seguir trabajando con todas las mancomunidades. Invitamos pues a todos los, ¿no? El AMPE del centro, del... ...no, de Anca, de todo. Se junten todos, así que acá no hay color político partidario. Desde aquí también es importante decirle, al día siguiente de nuestra elección, nosotros tenemos que abrir las puertas y trabajar con todos los vecinos, no solamente con los que te apoyó, así que creo que es importante decirle eso. Por eso es que aquí los vecinos confían, o sea, solamente para su alcaldesa o alcalde, que se han elegido y hay que trabajar sin color político partidario. ¿Qué no viene si viene el AMPE, señor? Se viene ahora justamente la consolidación de la reelección inmediata, que debe prosperar, ¿no? Y si viene también la consolidación, tenemos que tener mayor recurso para la seguridad ciudadana. Ya el gobierno, pues ya empezó, el señor ministro de Interior, ha empezado, dándale camionetas, hay muchas comisiones, pero necesitamos más. Necesitamos camionetas, necesitamos radio tetra, necesitamos también cámaras de vigilancia, a nivel nacional, por lo tanto creo que para poder aportar eficientemente. Los alcaldes quieren tener las herramientas necesarias para buscar el desarrollo integral de sus ciudades. No sé si por eso necesitamos, ¿cuáles son las herramientas? Camionetas, cámaras de vigilancia, radio tetra, más recursos, etcétera, etcétera, entonces para parar este flagelo que está avanzando. Alcalde, con respecto al aumento de inversión que pide la AMPE, ¿cuál es la opinión respecto a que muchas municipalidades no cumplen con la inversión de obras? Bueno, eh... ¿Qué metas? Bueno, algunos sí, pues, por razones de que se han cumplido, pero hay también un destrabajamiento de los proyectos. A raíz de Andabuelas, que 45 millones consiguió de Fonifrel para hacer el agua de Saba en la ciudad, y el alcalde que salió en nueve meses no pudo concretar, el alcalde Narciso empezó de nuevo, y por lo tanto avanzó al 32%, y lo demás se lo ha hecho extornar. En tres meses no se puede terminar, pues, 45 millones. Entonces, el hecho es tornar, devolver la plata, y menos mal que ahora ya, explicando al Presidente de la República, tuvimos la suerte de tener, cuando se formó la macro región Huánuco, entregarle el documento al Presidente de la República, y ya ahora se destrabó. Ya ahorita, ya regresa la plata, y a raíz de eso se ha destrabado más de 130 proyectos. En el fondo de contingencia también hemos luchado bastante, antes de que se vaya el Presidente de Ollantumala, para que vayan a todas las regiones y gobiernos locales, a ser 1.800 millones más o menos, no, perdón, 2.800 millones. Por supuesto, lamentablemente que no se ha publicitado tantas cosas que se ha logrado. Así que, ¿qué es importante? Por otro lado, ¿cuál es la actitud que está tomando la AMPE con respecto a muchas municipalidades que tienen actos de corrupción? Una de ellas, la Municipalidad de Ticapampa, en Huaraz, que viene teniendo muchos cuestionamientos por parte de su alcalde. Bueno, en primer lugar, nosotros decimos, se admitió el público, el Poder Judicial, que se castigue ejemplarmente a los alcaldes corruptos. Así también pidimos nosotros que se castigue a los jueces, fiscales, policías corruptas, igual a los alcaldes. Ahí no pongo la mano. Pero también hay que entender, porque no nos ponen al mismo costal a todos. A Rayer y Chiclayo puede ser uno, dos, tres, cinco, diez, quince, y por quince o veinte alcaldes, o municipios que han fallado, vamos a echar al mismo costal a los 1.871 autoridades, de ninguna manera. Así que, por lo tanto, hay alcaldes exitosos, así como ahora que hemos visto en esta experimentación. Y a nivel nacional, alcaldes innovadores, que por la Sierra Portadora están haciendo varias cosas importantes. Así que eso es. ¿Alguna opinión, alcalde, respecto a los últimos acontecimientos en Puente Piedra, por respecto al peaje? Bueno, me parece que eso tiene que resolverlo, seguramente el alcalde de Lima está tomando ya las decisiones, porque eso no puede ser, creo que eso lo encontró ya licitado, pero de todas maneras, él tiene la facultad para conversar, sentarse a una mesa, con lo que ganó la buena pro, y por lo tanto creo que debe luchar a favor del pueblo. Alcalde, ¿algunos proyectos importantes presentados al Congreso de la República por el AMPE? ¿Nos puede comentar? Bueno, ya al AMPE se presentó la relación inmediata, y también para gobiernos regionales, no solamente para gobiernos regionales, hay que vivir tres años en esa región, y no puede ser, y le estamos aumentando uno más nacido, o nacido, y por lo tanto creo que es importante el que nace ahí, el que estudió su primaria ahí, el que estudió secundaria ahí, y puede regresar ya preparado, con todo el currículum que tiene, para hacer un buen trabajo, y ahora no lo permite, es un extraño, que nunca vivió ahí, nunca nació ahí, nunca estuvo ahí, vive tres años, y puede ser, es un error, también se presentó eso, ojo lápiz que se discuta ahí en el programa.